Hola, hola, muy buenos días. Hoy les voy a enseñar una de las mansiones que yo limpio. Ahorita vengo llegando. Por afuera no se mira que sea una gran casa, pero por dentro es bien grande. A ver si la pueden ver de aquí. Y esta casa por lo regular me lleva casi todo el día con dos personas. No se si se puede ver bien. Tal vez si pueda grabarles un poquito de lo que yo hago adentro, pero es muy difícil a veces porque como ahí están las personas, entonces no se puede andar grabando. Pero tal vez le grabo un poquito al ratito. Esta es una de las habitaciones de la casa. En el baño. Ya tengo todo limpio, pero tengo que mover todas las cosas porque tengo que pulir el piso. Tengo que echarle brillo al piso. Entonces este es el que yo uso. Y así es como se ve el piso cuando ya se le ha echado el brillo. Parece que recién lo acaban de embarnizar.